La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia Y el Señor añadió Esto es lo que dijo el juez malo Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora Pero cuando el Hijo del Hombre venga ¿Encontrará todavía fe en la tierra? La Iglesia de Jesucristo de los Santos Jesús contó esta otra cosa Otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo a orar El uno era fariseo Y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma El fariseo de pie oraba así Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones malvados y adúlteros Y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia Y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios Pero el fariseo no Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado Y el que se humilla será engrandecido También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara Pero cuando los discípulos lo vieron comenzaron a reprender a quienes los llevaban Entonces Jesús los llamó y dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño No entrará en él Uno de los jefes le preguntó a Jesús Buen maestro ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno Dios Ya sabes los mandamientos No cometas adulterio No cometas adulterio No robes No digas mentiras en perjuicio de nadie Y honra a tu padre y a tu madre El hombre le dijo Todo eso lo he cumplido desde joven Al oír esto Jesús le contestó Todavía te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás riqueza en el cielo Luego Ven y sígueme Pero cuando el hombre oyó esto Se puso muy triste Porque era muy rico Al verlo triste Jesús dijo Qué difícil va a ser para los ricos Entrar en el reino de Dios Es más fácil para un camello Pasar por el ojo de una aguja Que para un rico Entrar en el reino de Dios Los que lo oyeron preguntaron ¿Y quién podrá salvarse? Jesús les contestó Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Pedro le dijo Señor Nosotros hemos dejado todas nuestras cosas Y te hemos seguido Él les respondió Les aseguro que cualquiera Que por causa del reino de Dios Haya dejado casa o esposa O hermanos o padres o hijos Recibirá mucho más en este mundo Y en el mundo venidero Recibirá la vida eterna Jesús llamó a parte a los doce discípulos Y les dijo Ahora vamos a Jerusalén Donde se cumplirá todo lo que los profetas Escribieron acerca del Hijo del Hombre Pues lo van a entregar a los extranjeros Y se burlarán de él Lo insultarán y le escupirán Lo golpearán Y lo matarán Pero al tercer día Resucitará Ellos no entendieron nada de esto Ni sabían de qué les hablaba Pues eran cosas que no podían comprender ¿Qué es lo que les hablaba? Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jerico Un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna Al oír que pasaba mucha gente Preguntó qué sucedía Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí Y él gritó Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Los que iban adelante lo reprendían para que se callara Pero él gritaba más todavía Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran Cuando lo tuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga con ti? El ciego contestó Señor, quiero recobrar la vista Jesús le dijo Recóbrala Por tu fe has sido sanado En aquel mismo momento el ciego recobró la vista Y siguió a Jesús alabando a Dios Y toda la gente que vio esto También alababa a Dios Jesús entró en Jerico y comenzó a atravesar la ciudad ¡Gracias! 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 Vivía allí un hombre rico llamado Sáqueo Jefe de los que cobraban impuestos para Roma Este quería conocer a Jesús Pero no conseguía verlo porque había mucha gente Y Sáqueo era pequeño de estatura Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo Se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar Cuando Jesús pasaba por ahí Miró hacia arriba y le dijo Sáqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa Sáqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús Diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador Sáqueo se levantó entonces y le dijo al señor Mira señor Voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo Y si le he robado algo a alguien Le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque este hombre también es descendiente de Abraham Pues el hijo del hombre ha venido a buscar Y salvar lo que se había perdido La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas Y él les contó una parábola Había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país Para ser nombrado rey y regresar Antes de salir llamó a diez de sus empleados Entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero Y les dijo Haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva Cuando llegó Mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor Su dinero ha producido diez veces más El rey le contestó Muy bien Eres un buen empleado Ya que fuiste fiel en lo poco Te hago gobernador de diez pueblos Se presentó a otro y dijo Señor Su dinero ha producido cinco veces más También a este le contestó Tú serás gobernador de cinco pueblos Pero otro se presentó diciendo Señor Aquí está su dinero Lo guardé en un pañuelo Pues tuve miedo de usted Porque usted es un hombre duro Que recoge lo que no puso Y cosecha donde no sembró Entonces le dijo el rey Empleado malo Con tus propias palabras te juzgo Si sabías que soy un hombre duro Que recojo lo que no puse Y cosecho donde no sembré ¿Por qué no llevaste mi dinero al banco Para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí Quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más Pues les digo que Al que tiene se le dará más Pero al que no tiene Hasta lo poco que tiene se le quitará Y en cuanto a mis enemigos Que no querían tenerme por rey Tráiganlos acá Y mátenlos en mi presencia Después de decir esto Jesús siguió su viaje a Jerusalén ¿Crees que son los que más te ven? Venganos en mi presencia Venganos en mi presencia Venganos en mi presencia Venganos en mi presencia